Hola mi gente, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que ustedes estén al 100, al millón, ya bien arregladitas, ya bien desayunaditas, bien felices. Yo les cuento una cosa. Amanecí con el pelo mojado. Me dormí tardísimo anoche. Y dije, ay, me voy a dormir, me voy a relajar. Me voy a dar sueño, no, se me quitó el sueño, ustedes. Se me quitó el sueño bien feo. Y por haberme bañado tarde, el pelo estaba mojado. Este pelo amaneció bien mojado. Y yo dije, ay, no, no puede ser. Antes de arrancar mi día, ya saben, lo que siempre hacemos es ponernos bellas, hermosas. Aunque se enojen los que se enojen allá, detrás de cámaras. Pero yo prefiero andar bien. People, this is nice. En vez de andar toda que ni me he cepillado, ¿verdad, mi gente? Yo prefiero andar bien bella, bien arregladita. Ya estoy bella, ¿verdad? Pero arreglándome me veo más todavía. ¿Y quién no quiere verse bella? Entonces, ya mis ayudantes ya están trabajando. Ya están las máquinas ahí recio, recio. Y discúlpenme, creo que va a haber un poco de ruido aquí porque me traje mi calentón. Está bien frío, amaneció frío ahorita en Atlanta. Bueno, para mí, para otros puede estar fresco. Para mí está frío. ¿Cómo de ver siempre con toda la actitud, hermosa? Ay, sí, Soña Guzmán. Sí, querida. Con toda la actitud. Hoy es martes. Mañana miércoles. Ya solo esta semana me voy a estar levantando temprano. La otra semana, bueno, las próximas dos semanas que vienen ya vienen días festivos, pues, en la escuela. No va a haber clases. Entonces, yo me voy a levantar tarde también. O sea, esas dos semanas como que yo no tomo como mis vacaciones también. Bien, como no trabajamos y como hace el día que no me levanto temprano con las niñas. ¿Saben? Yo una cosa voy a apagar, voy a cerrar la puerta. No sé si se oye muy fuerte el aire este o no. Voy a cerrar la puerta para que esté aquí, se encierre el calentón. Aquí está mi calentón. Para que se encierre el calorcito acá. No sé si se oye muy fuerte ahí, mi gente, o no. Este, entonces, vamos a rellenarnos la ceja, mi gente. En que quedamos andando una blusa bien guangota, bien grangota, ustedes. Porque está bien cómodo para dormir. Bien, comodísimo. Entonces. Excelente día, Olga. Hola, 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 hola. ¿A quién más anda por acá? Buenísimos días, mi gente hermosa. Para las que se levantan temprano. Buenísimos días a todos ustedes. Nosotros ya arrancamos. Solo que todavía no hay mucho tela cortada. Por eso dije, mejor me arreglo en lo que queda, avanza cortando. Y aquí las dos cosas ya no pamientan. Porque si no, no avanza. No. Conciado azul iba a estar allá nada más. Yo dije, mejor me arreglo. Aprovecho el tiempo. Yo creo que hoy vamos a tomar foto. De lo que vamos a vender mañana. Entonces sí, hay que ponernos eso. Hay que ponernos un poquito de make-up. Buenos días, bendiciones, saludos desde Panamá. Alicia Espinosa, saluditos hasta Panamá. Santo Dios, lejísimo, tierras lejanas. Que ahora es en Panamá. En este momento, como amaneció allá. Acá en Atlanta, le digo que está frillito. Está fresco. Ahorita está para que me eche un atol ustedes. Un atol, una encapadarina. Un mosh. ¿Cuántos conocieron el mosh? A mí en la escuela me daban un vasito de mosh cuando iba. Nos daban arroz. Según que arroz con leche. Pero yo creo que solo no le echaban leche. Era puro arroz. Pero para que me dieran mi vasito de arroz en la escuela, tenía que llevar leña. Creo que este quedó más levantado que este otro. Tenía que llevar leña, un leña o dos leñas. Para que me dieran mi... Para que tuviera yo permiso a mi arroz en leche. A mi vasito de arroz en la escuela. Saben que... Esta semana... No, la semana pasada que fui a almorzar con las niñas. Que fui, sí que fui a almorzar con las niñas en la escuela. Por poco se me salen las lágrimas de gratitud. De ver tanta comida, tantos niños. Yo dije, guau, cuando yo tuve algo así de niña. O sea... Y no solo era la comida que había. Había... Los del minas que vinieron a tocar allá. Allá había música. Música, o sea, todo elegante, todo bonito. Y dije, guau, la verdad que... Estoy tan feliz de que mis hijas crezcan en este país. No van a ver las carencias que yo viví. O sea, su vida de ellas es muy diferente que la mía. Yo dije, gracias, padre. Porque nosotros los padres somos los que hemos sufrido. Nuestros hijos gozan de esa bendición, ¿verdad? De estar en este país que es muy bendecida, la verdad. Acá son a las 8 de la mañana. Acá en Atlanta, Georgia, un minuto para las 8. Un minutito para las 8, querida. ¿Sí? Y hoy tenemos un almuerzo delicioso. Que ahí les voy a grabar el almuerzo, mi gente. Se les va a antojar. Tenemos un almuerzo especial. Se les va a antojar nuestro almuerzo de hoy. Y esto es mi rutina todos los días. Me levanto, mando a mis chiquitas a la escuela. Mi arreglo. Ahorita no puedo poner mi audio de siempre. Porque me parece que hasta los audios tienen copyright. Voy a intentar ponerlo. Porque en una ocasión lo puse y me lo apagaron. Ya tenía ganas de verte, dice. Y me lo apagaron. Vamos a ver, ojalá que no me lo apaguen ahora. No me gusta que me lo apaguen, pero... Si el audio tiene copyright es porque pasa eso. Me encanta esto. Voy a hablar acerca de cómo crecer como líderes. Es una pasión en mi vida que... Me dicen si lo escuchan allá, por favor. Sino que lo desarrollen en su vida personal. Las personas que asisten a mis conferencias sobre liderazgo se me acercan. Recuerdo a un hombre que tenía 60 años. Se me acercó y me dijo, este material que nos diste sobre liderazgo. Quisiera haberlo escuchado hace 20 años. Le dije, no, no, no es cierto, no, no, no. Si yo lo hubiese escuchado hace 20 años, mi vida podría haber cambiado. Y le dije, no, no es cierto. Él cree que no entiendo lo que él me quiere decir. No. Usted... Usted, Petito. Si lo que usted nos dijo hoy lo hubiese escuchado hace 20 años, yo sería una persona diferente. Lo miré y le dije, no lo sería. Me miró confundido y me dijo, ¿qué quiere decir? Yo le respondí, si usted me hubiese escuchado hace 20 años, no hubiese tenido la oportunidad de escuchar las cosas que dije hoy. Usted no creerá que yo salí del vientre de mi madre con este conocimiento. Como bien, esta es la clave. Nunca se deja de crecer. No he dejado de crecer. Lo que he aprendido hoy lo estoy aplicando en la actualidad. Les aseguro que con el transcurrir del tiempo aprenderé mucho más. Si miro hacia el pasado, a los años que pasé en San Diego... Déjenme decir si se escucha bien. Escucho uno de los mensajes que prediqué hace 10 años, pues me gustaría... Me gustaría llamar a cada una de esas personas por teléfono. Las reuniría a todas en un auditorio y les pediría una gran disculpa públicamente. Les diría que acabo de escuchar lo que dije hace 10 años y que fue terrible. Lo pondré de esta forma. Si pudiéramos regresar al pasado y pudiéramos vivir lo que hicimos hace 10 años, no lo disfrutaríamos. Existe un proceso de crecimiento y desarrollo en nuestras vidas que siempre nos resultará útil. Tres palabras determinarán el crecimiento de sus vidas y de la mía. La primera es elección. Esto es lo que nos permitirá empezar a crecer. La segunda es el cambio. El cambio que nos permite seguir creciendo. Y la tercera es el clima. El clima que nos permite disfrutar de nuestro crecimiento. En estas lecciones quiero hablar de las elecciones y los cambios que hagamos. Además del clima que podamos crear en lo que nos ayudará a crecer como personas y como líderes. Entonces, la primera es elegir ser un líder. La razón por la que afirmo esto es porque existen muchas personas que no les gusta ser líderes. No les gusta esa responsabilidad. La segunda es... Dice que el video tiene copyright también. La mayoría de las personas dicen que van a comenzar a hacer algo en algún momento. Voy a comenzar a leer este libro o voy a ver este video en algún momento. Elegamos comenzar a crecer ahora mismo. Recuerden, crecer no es un proceso automático. Debemos elegir que ahora es el momento de crecer debido a que no es un proceso que no sucede automáticamente ni a usted ni a mí. Veamos, ¿cuántos de ustedes hicieron aquello? Uno de estos días. Me di cuenta de que uno de estos días no existe. Por esta razón debemos tomar la elección de comenzar a crecer ahora porque no es un proceso automático ni para usted ni para mí. La decisión que tomemos ahora nos asegurará un mejor mañana. La única forma de garantizar un buen futuro es tomar hoy la decisión correcta. Así es. Responsabilidad. Nuestro propio crecimiento. Es nuestra responsabilidad. Me gusta lo que dice Bennett en su libro sobre cómo convertirse en un líder. Tiene que hacer su propio crecimiento sin importar qué tan alto sea su abuelo. Y luego, su crecimiento determinará el crecimiento de su compañía. Es un hecho. Su crecimiento determinará el crecimiento de su compañía. No debemos hacer crecer a nuestra compañía sin ayudar a crecer a las personas. Cuando tratamos de hacer crecer a nuestra compañía sin ayudar a crecer a las personas, implicaría un crecimiento a corto plazo. Será un crecimiento repentino. Pero a corto plazo. Pero si hace crecer a la organización y a la gente, será un crecimiento. Un crecimiento a largo plazo. Ahora, cuando la compañía, los empleados y los líderes crecen juntos, implica un crecimiento a largo plazo. ¡Guau! Es maravilloso. En nuestro show group, teníamos 200 empleados y 13 grupos con mentores. La compañía, teníamos a 13 líderes claves que tenían a un grupo de personas bajo su supervisión, 12 personas aproximadamente. Pero en esa cantidad, estos 13 líderes claves estuvieron dedicando su vida a enriquecer y desarrollar la vida de las personas que se encontraban en la organización. Esto es lo que hago todos los días, mi gente. Me arreglo, escucho John Maxwell, escucho al Pastor Rudy Gracia. Eh... La tercera, es tener un espíritu dispuesto a aprender. Ajá. Si deseamos crecer, debemos tener un espíritu dispuesto a aprender. Yo tenía una amiga que siempre llevaba consigo una libreta de apuntes. Un día le pregunté por qué llevaba siempre una libreta y ella me respondió que quería estar siempre lista para escribir cualquier cosa. No, supiera. Ajá. Así es. La pregunta es centrarse en el propio desarrollo, no en la propia satisfacción. Así es. Fred Smith me enseñó este principio hace años. Centrense en su propio desarrollo, no en su propia satisfacción. La motivación es la diferencia. Propia satisfacción es hacer lo que más disfruto, de lo que sacaré más beneficio. Y el propio desarrollo es hacer lo que estoy capacitado a hacer. Y eso termina siendo mi propia responsabilidad. La diferencia... Lo que me he hecho aquí. La propia satisfacción es... Eso no va a caer en el día. ...y el propio desarrollo es cómo algo me ayuda a servir a los demás. Con la propia satisfacción, sentirse bien es el producto. Y con el propio desarrollo, sentirse bien es el producto derivado. Estas son las grandes diferencias. Hay que seguir creciendo. Conformes. ¿Con dónde estamos? Podemos estar satisfechos con lo que vemos y lo que vamos a lograr, pero debemos seguir creciendo y desarrollándonos. En la siguiente página, cuando se le preguntó a David Glass, jefe ejecutivo de Walmart, ¿qué era lo que más admiraba del finado Sam Walton, el fundador de Walmart? Él respondió, no hubo un día en su vida desde que lo conocí en que Sam no mejorara de alguna manera. Eso es... Eso es increíble. El doctor Sean Garfield. Quiero leer este importante pánafo. Los máximos ejecutantes no ven los logros como un estado fijo ni como un paraíso seguro en el cual el individuo está más que completo. Ni una sola vez me he encontrado con un máximo ejecutante que hable del final de un desafío con entusiasmo, curiosidad y admiración. Por el contrario, una de las características más encantadoras y de los talentos más contagiosos para avanzar hacia el futuro es un talento contagioso para avanzar hacia el futuro que genera nuevos desafíos y viven con una nueva sensación de trabajo. Sexta, ser un estudiante continuo. Exacto. Nunca nos graduamos. De hecho, si me detengo ahora mismo, voy hacia ustedes y les pregunto ¿qué están haciendo en este momento? ¿Qué dirían, ah? Me estoy arreglando. Y esto no es casualidad. El domingo me iré de viaje por una semana. Yo paso mucho tiempo preparándome para ir de viaje. Preparo mi varija rápidamente. Solo es un montón de ropa, claro. Pero paso mucho tiempo preparando mi portafolio. Y aquí debo meter los libros y los proyectos en los que voy a trabajar. Me voy por seis días y tengo que hacer una grabación de máximo impacto. ¿Cómo se llama el que está hablando? Dante Kevel, no. Es John Maxwell. Él de hecho habla inglés, pero sus conferencias han sido traducidas en español. Me hubiera encantado que John Maxwell fuera latino. Bueno, si hubiera sido latino, nunca lo hubieran enseñado a leer, honestamente. Hay muy pocos latinos que leen. La verdad es que no es parte de nuestra enseñanza, de nuestra crianza. Una gran cantidad no lee, pero sí nos podemos disciplinar. Yo no leía, la verdad. La lectura no era parte de mi vida. Pero es bien difícil. Es bien difícil disciplinarse a leer. Él se llama John Maxwell. Para las personas que quieren buscar sus libros. Tiene libros en español. O sea, que están traducidos, pues. Su libro más, que a mí me encanta desde que lo escuché por primera vez hace como ocho años. Se llama Los veintiún leyes irrefutables de un líder. Ese libro es buenísimo. Este. Él habla mucho, 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 mucho sobre liderazgo. Y cuánta falta hace de líderes en nuestra comunidad, en nuestra familia. En todas las áreas de nuestra vida se ocupan líderes. Pero no hay gente, o sea, hay gente que sí quiere la posición de líder. Pero no están dispuestos a aprender, a crecer, a leer, a estudiar, a indagar, a investigar, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí se puede aprender en el camino, se puede crecer. Yo he aprendido mucho con él. La verdad, yo me considero una discípula lejana de John Maxwell. Si algún día tuviera la oportunidad de estrecharle la mano, le diría, O sea, gracias John Maxwell por el libro Veintiún leyes de liderazgo, porque me ha ayudado muchísimo. Este, yo quisiera pensar que todas sus conferencias han sido traducidas. Yo ya me escuché, ahorita casi todas sus conferencias ya me las escuché, todas. Todas. Porque todas las mañanas me arreglo y eso es mi rutina. Pongo a John Maxwell o pongo al Pastor Rudy Gracia. Vean, aquí hay otro que también apenas encontré hace como cinco meses. No sé cómo se llama, pero... Treinta minutos cada día para leer, o como le llamamos nosotros. Para explotar el arca de tesoros lleno de libros, podemos encontrar las respuestas a las interrogantes actuales y futuras y programar datos en nuestra computadora mínima. Este, este se llama... De todos los temas que hemos cubierto durante los años. Temas como el fijarse metas y administrar el tiempo y el desarrollo personal, entre otros. Lo cierto es que no hay ninguno más importante que el que vamos a tratar en este programa. Vamos a estudiar detenidamente las disciplinas para el éxito. Los puntos básicos para descubrir la riqueza y la felicidad. Pero antes de estudiar específicamente estos puntos básicos, veamos la clave más importante para la buena vida. La clave más importante no es aprender a fijar metas. La clave más importante no es aprender cómo administrar su tiempo o dominar los atributos del liderazgo. Cada día, en millares de formas, la gente como usted y yo tratamos de mejorarnos aprendiendo a hacer ciertas cosas. Nos pasamos toda la vida acumulando conocimientos. Acumulando conocimientos en las aulas, de los libros y de las propias experiencias de la vida. Probablemente ya todos nosotros tengamos toda la información necesaria para lograr todo lo que queremos. Probablemente ya tenemos todo el conocimiento que necesitamos para convertirnos en todo lo que queremos ser. Pero a pesar del conocimiento que nos ha tomado tiempo en adquirir, la mayoría de nosotros no alcanzamos nuestras metas y ambiciones. Nos conformamos con una pequeña fracción de lo que de otro modo hubiéramos podido tener a pesar del inmenso conocimiento que hemos acumulado durante toda una vida. Ahora bien, si como dijera alguien, el conocimiento es el precursor del éxito, ¿por qué la mayoría de nosotros no logramos alcanzar nuestros objetivos? ¿Por qué a pesar de todo lo que sabemos y a pesar de nuestras experiencias colectivas, vagamos sin rumbo y nos conformamos con una vida de existencia en lugar de una vida de sustancia? Aunque puede haber respuestas para esta pregunta, la respuesta básica... Este se trata de la disciplina. Este... Y está buenísimo también para los que les gusta aprender algo cada día. A mí me encanta... Este... Y no solo en los audiolibros también. Trato de leer un poquito, no es tan fácil en mí... En mí porque yo siempre estoy ocupada. Anoche me dormí tardísimo, por eso todavía... Todavía aquí está medio mojadito mi pelo. Me bañé tardísimo, me dormí tardísimo. Queriendo hacer una blusa, intentando hacer algo diferente. Este... Me dormí muy, muy tarde. A veces me cuesta leer, aunque yo sé que es mucho mejor leer que escuchar audiolibro. Pero si usted es como yo, que no tiene tiempo para leer, pues puede escuchar audiolibro mientras maneja. Si está a 30 minutos de donde usted trabaja, esos 30 minutos aprovéchelo. No lo desperdicie. Esos 30 minutitos, aprovéchelo para aprender algo nuevo. Y si viene de regreso a su casa, otros 30 minutos. Imagínese, se va escuchando algo de 30 minutos de ida y 30 minutos de regreso. Y es una hora que usted ya... Gracias, gracias Marta por escribir el nombre de John Maxwell aquí. Ya aprovechó entonces una hora para aprender. Y todos los días se aprende algo nuevo. La verdad es que no lo sabemos todo. Aún con la experiencia en nuestra vida, hay cosas que nunca vamos a poder experimentar. Porque cada persona experimenta... Tiene desafíos y de la manera de cómo salieron de ahí. Tal vez nosotros también... Yo he tenido desafíos y la manera que he salido de ahí es diferente. Y cuando yo cuento mis experiencias, otra persona dice, oh, voy a hacer lo mismo. Y a mí me pasa lo mismo con los demás. Me encanta escucharlos porque me motivan. Hay días que no me va bien y luego recuerdo que el éxito no es casi siempre todos los días. Hay días que va como el día normal, ¿verdad? Hay días donde hay un sol hermoso. Que usted dice, hoy quiero ir a la playa, está el sol, a todo lo que da. Hay días que amanece nublado, ¿verdad? Usted dice, ay, no, ahorita tengo ganas de tomarme un café mejor y quedarme en casa. Y hay días peores que un día nublado. Un porrazo de agua que usted dice, no, hoy ni siquiera me quiero salir de la cama. Hay mucha lluvia, no se puede trabajar. En nuestra vida real a veces así es. Hay días en nuestra vida que hay un solazo. Éxito, pero mire al cien. Hay días que no va a ser así. Pero, ¿cómo vamos a reaccionar cuando estamos en los días nublados? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estamos en los días donde están esas lluvias, como dicen los mexicanos, donde nos llueve sobremojado? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Tirar la toalla o simplemente tener paciencia, respirar y decir, Padre Santo, mañana va a ser otro día nuevo y mañana probablemente sale el sol para mí? Esos son los verdaderos líderes. Líderes no son aquellos que dicen, ok, hoy estoy al cien y mañana más o menos y mejor ya no sigo. Renuncio. ¿Han escuchado eso alguna vez en su vida? Y yo renuncio. No nací para esto, no soy bueno para esto. No, nadie nació bueno para nada, de hecho. O sea, usted salió en su vientre de su mamá sin dientes, sin conocimiento, sin nada. Pero todos en esta vida crecemos, aprendemos, gateamos, corremos y así es la vida del negocio, la vida familiar, en todo sentido. ¿Alguien vino? Hola. Hola. Caliente el agua porque va a ser un cafecito, por favor. Me voy a cambiar mi gente, yo me voy a poner pipirices nice, no voy a estar así todo el día, ¿verdad? Esta está bien, bien grandota. Ahorita me pongo pipirices nice. Espérenme un momento. Veintiules irrefutables de liderazgo. John Maxwell. Si alguien desea leerlo, está buenísimo. Más bien, vámonos conmigo acá. Y creo que eso es lo que aquí no tengo luz en este momento. Está oscuro, me voy a cambiar. Ahí está, ya estamos bien. Estamos very, very bien. Uno también. Vamos. Nos vamos a poner bellas, mi gente, sí. Este, yo pensaba ponerme. Ahí tengo una blusita bonita. ¿Saben una cosa? Me compré unos pantalones. Este no es. Me compré unos pantalones que son, que son nuevos. Vamos a ver cuáles. Están bien cómodos. Bien cómodos. Este, porque son para los cuerpos que son como el mío. Porque hay pantalones que no son para nuestro tipo de cuerpo. Y cuando no es, no queda bien. ¿Ok? Déjenme voltear mi cámara para allá. Para hacer aquí el cambiazo Pérez. Aquí en Guatemala está muy hermoso el día, Berito. Sí, hay días que no. La verdad que no. No está hermoso. Le he estado llamando. Oh, disculpe. Este, hasta mañana vamos a atender. Mañana vamos a vender, mamita. Ahorita no. Ahorita estamos, este, queriendo trabajar y sacar más. Más producto. No, no se dice producto o sí. Más mercancía. Creo que casi se dice. Saludos, Berito, desde Guatemala. Lidia Alemán. Saluditos. Saluditos. Les voy a mostrar este pantaloncito que son para las mujeres como yo. Este pantaloncito es para las mujeres como yo. Este. A ver. Vea. Porque nos tapa. No, mire. Nos tapa todo. Nos levanta todo. Está muy bueno porque hay pantalones que son muy chiquitos de aquí. Yo soy ancha. Entonces, este tipo de pantalón me encanta. Este me encanta como me queda. Está bien bonito. La tela está bien gruesa. Siento que no marca. No sé cómo ustedes lo ven allá, pero yo siento que no marca. Está muy bueno. Y para las que siempre me van a decir, oye, yo quiero uno. ¿Dónde lo compraste? Porque siempre me preguntan. De hecho, solo me pude comprar dos, mi gente. Porque, este. En mis niñas también querían. Yo dije, bueno, mejor para ellas les compro. Porque ellas están creciendo y están dejando la ropa muy rápido. Aquí hay otro azulito, pero no tiene precio. Así que no. Pero estos los agarré en gap. En gap. Son detalle alto. Eso que dicen que está muy bueno. Sí, está muy bueno. Este negrito y este me súper encantó. Y la tela está gruesa. No nos marca. Por si alguien también ahí le anda marcando los pantalones. Estos pantaloncitos no marca. Está bien bonito. Si alguien quiere ir allá, ¿verdad? Este, está bueno. Yo, de hecho, me voy a ir por más. Porque yo tengo otros que compré en Macy's. Pero son un poco delgados. El jeans es delgado. Pero este sí está grueso, mi gente. Está grueso. Y con eso nos va a recoger bien bonito el cuerpo. Y está cálida. O sea, no. Ahora sí que estoy aquí promocionando yo gratis. Pero si me queda bien a mí. Y alguien tiene el mismo cuerpo que yo, le va a quedar bien también. Porque hay pantalones que son, mire. Porque hay pantalones que son como bajo. Como, por ejemplo, esto está aquí. No me gusta. A mí me gusta, por ejemplo, este está arriba de mi muro. Me gusta cómo me queda. No se ve la lonja. Porque yo tengo lonja, ¿eh? Pero no se ve. Mira, me lo tapa todo. Me recoge y la tela tiene mucha fuerza. Si alguien desea comprarse algo para Navidad. Un subpantaloncito para Navidad. Vaya GAP. Ahí están de estos. De hecho, esta es la primera vez que compro pantalones en GAP. Nunca había comprado pantalones ahí. Porque nunca se me había ocurrido entrar. Yo como que decía, como que no son para mí. Pero esta vez que fui con Débora. Mire, Débora fue la que se probó una así. Y me encantó cómo se le vio. Y yo le dije, Débora, yo me voy a probar uno. Le digo, me gusta cómo te queda. Porque tengo el mismo cuerpo igual que Débora. Débora también tiene sus piernas. Y nos cuesta conseguir pantalones. O sea, y yo dije, voy a probar uno. Y me encantó. O sea, me encantó. Así que ojalá que hayan más de estas. Para poder ir por, no sé, por otras dos más. Por lo menos, ¿no? Para poder tener nuestra ropita. Bueno, mi gente bonita, hermosa. Los voy a dejar y voy a empezar a trabajar. Porque si no, no, no avanzamos hoy. Buenos días, Veros. Saludos desde Querétaro. Saluditos, Emma. Dios la bendiga. Rubén Vives. Hola, hola. Buenos días. Dice, buenos días. Verito, te estoy viendo en Atlanta. Carlton. En Carlton. Rosy Rivera. Saluditos a la distancia. ¿Quién más? ¿Quién más? Verito. Alguien pidió que ore por su hija que está enfermita. Envíeme el nombre de la niña mamita por el mensaje normal. El mensaje normal, ¿ok? ¿Te quedó muy lindo ese pantalón? Me encantó. O sea, no me gustó, me encantó. ¿En qué estado te encuentras? Estamos en Atlanta, Georgia. Ok. Nos vemos en el almuerzo, mi gente. Vamos a comer bien rico. Y ustedes preparan su comidita también para que podamos compartir juntos. Y no nomás esté aquí yo dándoles antojo a ustedes, ¿ok? Voy a empezar a trabajar, mi gente. Los voy a dejar. Adiós. Gracias por haberse conectado. Gracias por compartir mis videos. Ayer miré que ustedes varios le dieron compartir. De verdad que gracias. No tengo con qué pagarles más que darles las gracias, la verdad. Así que, bueno. Nos vemos más tardecita. Bye. ¿Cómo quedó mi maquillaje? Vamos a ponernos aquí a la luz. ¿Cómo quedó? Aunque ayer ahí me dijeron, ¿por qué te maquillas? Mucho maquillaje en la mañana. Yo creo que, como les vuelvo a decir lo que les dije ayer, cuando andamos bien arregladitas, inspiramos. E incluso se inspira confianza porque dice, ay, mira, se levantó temprano, anda bien arregladita. Le vamos a darle trabajo a esta muchacha. Pero que llegue a buscar trabajo toda malolienta, toda media fachonda, pues van a decir, no, se ve que es floja, ni le va a echar ganas al trabajo. Pero no exagerando tampoco. O sea, así el honor. Yo siento que no exagero con mi maquillaje. De verdad, no exagero. Mi pintalabio no es muy fuerte. Las pestañas no son muy grandotas. Mi ceja está muy bien. No sé por qué me dicen mucho maquillaje. No, esto no es mucho maquillaje. Esto es perfecto para mí. Perfecto para mí. ¡Aretes! ¡Jajaja! Ajá, los aretes. Faltaron el accesorio en nuestro outfit. En nuestro outfit. ¿Saben qué? Yo creo que si yo hubiera sido modelo, yo hubiera sido modelo para petite, para la gente chiquita. Si yo hubiera tenido la oportunidad de ser modelo. Yo soy una modelo, pero para chiquita. Soy petite. Vamos a ver qué arete nos ponemos. Aquí tenemos unos cuantos aretes. Estos que me encantan. Yo no sé por alguna razón me encantan estos aretes. Me súper encantan. Vamos a ver si se va a abrir esto. Me encantan estos aretes. Pero ¿saben una cosa? Ahí está. Gracias a ti por hacernos la mañana. De nada. Ahí está. Y gracias por sus likes, que apenas estoy veniendo en pantalla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están sus likes hace rato? Apenas ahorita me están poniendo ahí likes y corazones. ¿A poco no me veo hermosa con mis aretes? Un accesorio nos hace ver fechas. Ok. Bueno, hoy sí las dejo. Nos vemos al ratito. Sí, me encanta tu maquillaje. Perfecto. Dice, gracias. Y saben que eso es parte. Hoy he aprendido poco a poco. Yo no me sabía maquillar antes. Ahora sí siento que lo hago mejor. Me veo mejor. Antes me quedaba feo esta línea, la del ojo. Tenía miedo que se me embarrara todo. Ahorita ya no. Ya lo hago súper. ¿Y por qué se está riendo de mí? Alguien se está riendo de mí. Está bien. Ríase, ríase, ríase. Está muy hermosa. Dice, gracias. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Dicen que en Guadalajara hay mujeres hermosas. Sí. A ver me confirma. Me confirma si es verdad. Herminia Quevedo, saludito. Somos chapinas, viejitos. Somos chiquitos. No, sí. Yo hubiera sido, yo hubiera sido este modelo petit. La verdad, modelo petit. Porque yo soy chiquita. Así, chiquita. Así dice mi esposo. Estás así. Bye. Adiós. Gracias, gracias.